Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted por la plataforma Colectivos. Este día domingo 4 de agosto de 2019 vamos a conversar con un personaje importante para la ciudad de Quito y por extensión para todas las ciudades de nuestro país. Es que está ya con nosotros la vicealcaldesa, la segunda vicealcaldesa de Quito, mujer, ella es Gisela Chalá. Gisela Chalá fue la segunda más votada de las recientes elecciones cuando hicimos la renovación de los gobiernos, las autoridades seccionales. Gisela tiene una experiencia social, un recorrido social, sobre todo en los temas de género, en los temas que competen a esta tara que todavía tenemos, no solo en el Ecuador, sino en la humanidad entera, los temas del racismo. Y Gisela ya está trabajando en temas tan importantes como estos. Gisela, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Javier, qué gusto. Y a todos quienes son parte de este proceso. Y qué importante es tener la oportunidad de contar estas historias que mucha gente no quiere escuchar a través de colectivos. Un saludo fraterno y un abrazo grande a quienes no se han dejado amedrentar ante este bloqueo mediático. Gisela, le reitero, vicealcaldesa de Quito. ¿Qué es la Organización Negra Bonita, por ejemplo? Bueno, mi organización, Negra Bonita, es la organización de base, de hecho, por más de 21 años decidimos organizarnos las mujeres para poder desarrollar una serie de acciones. Antes de conocer la incidencia política, hacíamos como modo de supervivencia. Esta organización fue parte de colectivos nacionales que lucharon contra la discriminación. En 1997 hubo una oleada terrible. Comenzaron a asesinar a mujeres negras en Quito y nadie decía nada. Y en los titulares de prensa, como siempre, porque hasta ahora se sigue evidenciando lo mismo, eran titulares sensacionalistas donde decía mataron a negra, mataron a negro, pero le naturalizaban. Y entonces nosotros sabíamos que respondían que no eran delincuentes, que eran nuestras familias, que eran nuestras hermanas. Y nos organizamos así en el movimiento de las mujeres negras. Después fue un colectivo a nivel nacional que hicimos una gran marcha, nos tomamos varias veces las calles de Quito para decir que somos humanos y que lo que queremos es que se nos reconozca como tal, o sea, los primeros derechos para sobrevivir y que se nos reconozca como ecuatorianos. Fue una lucha constante de tal forma que en 1997, en aquel entonces Congreso Nacional, aprueba la Declaratoria del Día Nacional del Pueblo Negro, en aquella instancia, hoy, mes de la afroecuatorianidad, octubre, por esta serie de luchas y reivindicaciones a favor de los derechos de los pueblos y de manera específica el pueblo afroecuatoriano. Así surge Negra Bonita. Pero eras muy jovencita cuando estabas en esas luchas. Sí, bueno, militamos desde hace un montón de tiempos. Decimos que quién ha nacido con este hermoso tono de piel, desde ya nace militando en estas luchas por la reivindicación de los derechos afrodescendientes. Se nace luchando. Se nace luchando, se nace con sangre cimarrona. Eso es importante, ¿no? Eso es muy importante. Le reitero, es Gisela Chalá. Ahora, ¿vives en Carapungo? Por más de 28 años en Carapungo. ¿Y cómo es el pasar en Carapungo? ¿Es un territorio, vamos a ponerlo así, de paz, seguro o hay que saber moverse también en Carapungo? Bueno, cuando llegamos nosotras, últimamente lo hemos venido recordando por el tema de Solanda, que se vienen uniendo las casas y Carapungo también. Decimos cómo se conceptualizaba en aquel entonces, en los ochentas, cómo se conceptualizaba la pobreza y dónde debían estar los empobrecidos. En Solanda, al sur, y los empobrecidos del norte, en Carapungo no más, en lugares donde, si bien es cierto, nos han acogido y hemos llegado cargados de sueños por tener nuestra casita, pero en lugares donde hay rellenos antitécnicos, donde no había las necesidades básicas cubiertas, fue una lucha constante y a lo largo de toda la entrevista vas a escuchar que es esa palabra la que va a salir todo el tiempo, porque nada ha sido regalado, todo ha sido en base de lucha, lucha, lucha. Y llegamos a Carapungo cargados de esperanzas. Entonces, al fin una casita propia, una vivienda de 52 metros, pero era nuestra casa. Y así teníamos recuerdo con claridad cómo teníamos que dormir hasta las dos de la mañana, guardar los tanques de agua para que no nos vayan a robar, con cables y cables enormes, buscar la luz eléctrica, así empezó Carapungo. Después, en primera instancia éramos los propietarios, después vino una… construyeron el siguiente plan, que es conocido como la E, en Carapungo, donde la gente no quería vivir ahí porque era muy lejos y comenzaron a arrendar. Con el arrendamiento vinieron otras situaciones, vinieron otros vecinos no tan amigables y llegaron otras formas de vivir. Y ahí se empieza esta situación compleja, pero no soy parte de decriminalizar la pobreza, sino que se respondían a otras dinámicas un poco alejadas a lo que ya habíamos venido viviendo de manera cotidiana. Pero llegas al barrio, llegas a ese territorio y luego las personas, la gente, tienen que luchar por los servicios básicos, tienen que pelear por el agua… Por el transporte. Por el transporte. Y las condiciones son difíciles y complejas. Completamente adversas porque nadie le apostaba a Carapungo. Nadie quería vivir tan lejos. Entonces, había una sola cooperativa de buses para poder llegar a la escuela. Yo que estaba en una escuela de acá del centro, tenía que meterme por la ventana para poder llegar acá. Y llegaba a veces con un muño hecho, el otro sin hacer, pero esa era la dinámica. Después llegan con esta precarización de la situación, llega un poco la inseguridad, llegan las drogas, microtráfico y eso viene siendo como algo permanente. Entonces, lejos de los vecinos que históricamente habíamos luchado por tantas cosas, lejos de volver a organizarnos por una lucha más, empiezan a vender las casas. Es cierto, la palabra lucha te va fluyendo, te va saliendo, como tú nos lo advertías. Sí, y no es que tenga, no tenga más, pero esa es la que responde a todo lo que hemos vivido. Entonces, empiezan a vender las casas, existe ya no esa colectividad con la que empezamos, había ya un poco más de individualidad y eso respondía a la venta de las casas, a ya no conocernos, a ya no reconocernos. Y fue dando espacio para que se vayan apropiando del espacio público esas prácticas de las cuales hoy estamos hablando y por las cuales lastimosamente Carapungo se ha venido a notar cómo es la inseguridad y el microtráfico. Yo digo todo esto, Gisela, porque sin embargo hay otros sectores de Quito que tienen todos los servicios, no quiero cargar las tintas, pero sectores en donde se ve enorme obra, hay preocupación por el asfaltado, parques, jardines, parterres relativamente bien cuidados, y son como distintos quitos, ¿no? No es un fenómeno exclusivamente de Quito, ¿no? De casi todas las ciudades de este planeta, en efecto son bastantes ciudades dentro de la misma ciudad, pero tú has dicho, ¿no? Ya era hora que también en ese consejo, en ese cuerpo colegiado, en donde se toman decisiones sobre toda la ciudad, también participen otros pobladores, otra gente de Quito, porque Quito no es solo ese Quito, Quito son un montón de Quito y hay que saber escuchar a ese montón de Quito. ¿Tú lo ves así? Sí, cuando tú hablas de que no había… el tema de Carapungo y el tema de la González Suárez o la Amazonas frente a un comité del pueblo, Pizulí, la Roldós, es porque el urbanismo ha sido una de las más muestras o de lo más fuerte en la lucha de clases, donde clasifica ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, pero nos clasifican así, no nos asumimos así. Y es por eso que con total compromiso hemos llegado a este consejo y me reconozco orgullosamente de Carapungo, mujeres de sectores populares, pero que a lo mejor lo que la academia no nos ha dado, nos ha dado la vida misma en experiencia, en cómo nos hemos organizado y por eso tenemos esa necesidad de plantear y reformular cómo se está desarrollando la toma de decisiones dentro de estos consejos, para quién estamos creando ciudades, para quién seguimos creando las mismas patrones de ciudades y estamos ahí. Sabemos que es un reto muy grande y un desafío complejo, pero también estamos convencidas de que no estamos solas en esta lucha. ¿Comunicación social es tu preocupación ahora? Incluso la estás asumiendo desde la academia, estudiando comunicación social. Sí, para el desarrollo, no para ser parte de un cuerpo elitista que de repente sojuzga, de repente tiene la última palabra. Comunicación social para el desarrollo, para que la gente esté informada con esa convicción de que la comunicación es un servicio, para eso estamos estudiando. ¿En qué universidad o en qué centro de estudios? En la Universidad Salesiana creó esta cátedra, que iba más allá, aunque ustedes no lo crean, yo tengo un poco de pánico escénico, pero no quería eso, quería comunicar en mi comunidad, que no sea un privilegio de unos cuantos la comunicación, sino que pudiéramos hacerlo desde la comunidad, desde el territorio será fundamental. ¿Para qué? Lo que decía al principio, esas historias que a nadie le interesan, más allá de que cuando hay un título sensacionalista, que pudiera vender, esas historias que construyen ese quito diverso. Porque cuando hablas con la gente, por ejemplo, el otro día conversando con un taxista, es lógico que él vea a la ciudad desde la perspectiva de las calles, él circula por las calles y está esperando que la gran obra de la actual administración del Distrito Metropolitano de Quito sea la repavimentación de todas las calles de Quito. Y claro, tiene lógica, es un taxista que todo el día se pasa en su auto rodando por las calles de Quito, pero uno también dice, pero ese no es, esos no son los problemas sustantivos de la ciudad. ¿Tú cómo lo ves? Justamente, ayer tuvimos en sesión de consejo, debatíamos, o ayer en estos días, debatíamos sobre esto. Es una necesidad, Quito totalmente, la ciudad está venida a menos. Existe una crisis de nuestra querida ciudad, pero el planteamiento es, ¿a quién le vamos a dar prioridad? A la infraestructura, al asfalto, sin desmerecer. Todas las necesidades son legítimas, pero creemos que es un tiempo de humanizar la política y darle al ser humano la prioridad que siempre debió haber tenido. Entonces, darle prioridad a las políticas que beneficien a la gente, que mejoren la calidad de la vida de la gente, será fundamental. Y dentro de ese está la movilidad, pero la movilidad vista desde un conjunto, no sólo de la repavimentación, que es necesaria porque eso ahorra a las personas que tienen los vehículos, pero vamos desde el inicio. El 70% de los quiteños y quiteñas usamos transporte público y un 30% utiliza transporte privado. Entonces, ese debe ser el debate a quien vamos a favorecer cuando hay un presupuesto prorrogado donde dicen que no hay plata ni para las colas, que ese poquito que queda o que lo que dicen que hay, porque todavía no hay una información oficial de presupuesto, vaya en beneficio de la quiteñidad en su conjunto y teniendo una planificación en torno a cómo vamos a ir desarrollando o cubriendo estas necesidades, como la repavimentación, como el manejo de los desechos sólidos, el tema de la movilidad, cómo vamos a integrar a ese gran fenómeno o el proyecto emblemático de la ciudad, como lo llaman así, el metro de Quito. Pero, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Cómo estamos dando la educación? ¿Cómo generamos ese acceso a los barrios que adecenta y da dignidad a las personas? Y es que son problemas que se van planteando, ¿no, Gisela? Porque hablaste del metro de Quito, que sabemos que tiene problemas, que será mayo, junio de 2020 que se inaugure, quizá nos digan luego otra fecha, sabemos que también hay problemas de diseño, pero ya van apareciendo otros problemas. Por ejemplo, es sabido que gente de Cumbayá, Valle de Cumbayá, dice, bueno, ya nosotros no nos hablen del metro, no queremos discutir la cuestión del metro y no queremos tributar para la cuestión del metro, porque el metro a nosotros no nos va a servir. ¿Te das cuenta? Esa visión como muy egoísta de lo que es el conjunto de la ciudad, como que si la gente de Cumbayá, con todo respeto, nunca viene para Quito, para el resto de Quito, solo me interesa lo de Cumbayá, ¿qué pasa en el resto de Quito? No es mi problema. Es como una visión tan parcial de la ciudad que nos va a condenar a descuidar a la ciudad en su conjunto. Es así, podríamos decir lo mismo en Carapungo, no nos va a llegar y nosotros tampoco queremos saber, pero va mucho cómo se conceptualiza la ciudad. Entonces, en el Consejo Metropolitano y en todos los lugares, siempre nos dicen, es momento de sacarse las camisetas políticas, de sacarse las ideologías. Pues yo les digo con total responsabilidad y decisión, no me la voy a sacar, porque esa ideología me va a dar la claridad de que es necesario construir una ciudad integral, inclusiva, incluyente, donde nosotros, si bien es cierto, nuestra prioridad serán los sectores históricamente excluidos e invisibilizados. Es que esa es la ideología que piden que te saques. Es decir, claro, es muy conveniente. No estés pensando en esos sectores. Pero también estamos pensando en aquellos otros sectores que no se quieren asumir parte de este conjunto, porque el sistema les ha dado históricamente privilegios, entonces no necesitan de un gobierno local que pueda hacer redistribución de la riqueza a través de la política pública. Exacto. Es como cuando ciertos sectores, vamos a decir, de la derecha, dicen, ya no queremos el Estado, reduzcamos al Estado, achiquemos el Estado. Eso es poner en indefensión a las mayorías. Entonces, ¿quién va a intentar poner un cierto orden a través de la tributación? ¿Quién va a decidir cómo se invierten esos recursos? ¿Quién va a decidir si la prioridad es educación o salud? En fin, ¿no? Porque no lo necesitan, ¿no? Tienen su bolsillo, tienen sus privilegios eternos, por eso es necesario, siempre decimos en los territorios, es momento de repensar y replantear cómo está el sistema y cómo nos afecta el capitalismo, que tiene muchísimas formas. A lo mejor si hablamos de neoliberalismo, es una palabra que todavía no la hemos interiorizado, en el contexto, hablemos territorial, de los barrios, de los sectores populares, pero si hablamos de capitalismo, nos tiene subsumidos o nos tiene ahogados en el consumismo que nos dan las redes sociales o que nos dan los medios de difusión, que ya no son de comunicación, en el acumular, en el acumular. Y entonces, es momento de que vayamos poniendo en el tapete o problematizando estas cosas para que ya no sean los de la derecha o los históricamente privilegiados, yo no tengo nada en contra de ellos, no tengo absoluta, porque es muy legítimo cómo ellos pudieran pensar, así como es legítimo lo que yo pienso. Lo que no estamos de acuerdo es que ellos quieran seguir en base a esa acumulación o acaparamiento, nos quieran quitar lo que nosotros también venimos aportando. Entonces, y esto va porque, como decía, los territorios podamos evidenciar cómo el capitalismo nos quiere apartar de la toma de decisiones y nos quiere dejar en eso. Los de la derecha necesitan de los pobres para seguir teniendo una bandera, entre comillas, de lucha, pero no les interesa que la calidad de vida mejore. Y nosotros, nosotros nos tenemos a nosotros mismos para poder desarrollar esas dinámicas de visibilizar los aportes que tenemos. Y esto está pasando ahora en el Consejo, estos debates se están produciendo en la forma como se asumen los temas e incluso cómo se producen las votaciones. ¿Se va evidenciando esta, para usar la palabra que tú tanto usas, ¿se va evidenciando esta lucha? Claro que sí. Y en temas que parecería que no, como por ejemplo, pusimos en el debate el Guagua Centro, un programa que me genera una serie de controversias en el pensamiento, porque otra vez, ¿para quién era destinado el programa y cómo se conceptualiza a los empobrecidos? ¿Necesitaba el exalcalde algo que le suba su rating o su credibilidad en las estadísticas? ¿Y qué mejor que pensar en un sector históricamente desatendido? Pero como no lo pensó, como interiorizar, como desarrollar una solución estructural a una problemática, si no se copió un modelo de las denominadas estancias de México, que quizás allá den resultado, pero estamos en Ecuador, estamos en Quito, Ecuador, donde la realidad es completamente distinta y se hizo una cualquier cosa, aunque siempre me dicen, ha de haber habido buena voluntad, a estas alturas, después de todo lo que hemos venido evidenciando, se nota que no hubo ni siquiera eso, una buena voluntad. Y esto lo pusimos en el consejo y la gente decía, hay que cerrarlos, si no valen, hay que cerrarlos. Pero lo que decíamos y fuimos a Fiscalía y pusimos para que se investigue. Y, oh, sorpresa, muchas cosas que hemos puesto se demoran muchísimo en contestar. Al siguiente día, yo ya tenía en mi oficina una carta que me decía, a usted no le compete, solo al alcalde. Entonces, en lo que estaban. Por otro lado, habían ido a Fiscalía a presentar también, porque se nota que hubiera un mal manejo en fondos públicos. Y le habían dicho, estamos ocupados con el caso del expresidente. Ahorita no. Entonces, significa que los niños, los niños empobrecidos, tampoco les interesa. Estamos ocupados con el caso de Rafael Correa y ahorita no hay espacio. Claro, ahorita no hay espacio para eso. Imagínense en ustedes y qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con estos temas en el consejo. La pelea fue no se pueden cerrar los programas porque existe una población de más de ocho mil setecientos niños que usan el servicio como esté. Hay que reestructurar, hay que dar un modelo de gestión, hay que desarrollar política pública que atienda a la primera infancia como se lo hizo en el gobierno nacional anterior. Existe un programa que no será perfecto, pero es bastante bueno, que es los IBBs. Pero acá era… hay que cobrar, hay que privatizar. Esos eran los debates. Entonces, se evidencia que se quiere seguir pensando que los niños que podían acceder eran los que podían pagar. y el gobierno local tenía que hacerse a un lado, es lo que veníamos evidenciando, el Estado para qué va a intervenir si se puede pagar. Les dijimos, vean, no, las mujeres populares necesitamos de esos servicios. Yo tengo un hijo de diecinueve años y me veía y me deseaba porque no sabía dónde dejar a mi guagua para irme a trabajar porque se necesita esto. Entonces, lo que era… pertinente era desarrollar una política pública, no un parche, no una ayuda, porque eso no se trataba de un favor, se necesitaba desarrollar esta política pública como era necesario, con un sustento técnico, un sustento legal y así desarrollar este beneficio para los niños. Es que veo un poco la hoja de vida tuya y claro, estás comprometida con todas las comisiones que hablan de derechos, de igualdad, de responsabilidad social, incluso la comisión de seguridad, convivencia ciudadana, gestión de riesgos, bueno, también estás en la de turismo y fiestas y en la comisión de codificación, eso será más cancina, ¿no? Estamos en el directorio del metro. Estás en el directorio del metro. Por ejemplo, turismo y fiesta, conversando con un personaje que sabe mucho de las ciudades porque han venido reflexionando con un colectivo de profesionales desde hace mucho tiempo, es Fernando Carrión con el que he conversado mucho sobre los temas de la ciudad y en distintos momentos. Él decía, por decir algo, el tema de los toros que a través de una consulta popular se suspenden en Quito y se suspende una actividad. Es correcto, la gente lo quiso, así lo quiso. Los colectivos de lucha por los derechos de los animales, frente incluso a los brutales temas que hoy estamos asistiendo a un cambio climático, defensa de la naturaleza, era correcto. No queremos estos espectáculos de la matanza de los toros. Muy bien, eliminas una cosa pero ahora tienes que proponer algo nuevo, porque has dejado un vacío, un hueco. En las fiestas de Quito, las tradicionales fiestas de Quito, las de diciembre, que podíamos criticar muchísimas cosas y necesitábamos debatir, lo de los toros era un elemento de esas fiestas, eliminas eso pero generas un hueco, la reflexión es solo eso, generas un espacio vacío, ahora tienes que llenarlo, tienes que proponer algo y yo tengo la sensación y ahí hay la coincidencia con Fernando Carrión, la sensación de que Quito por eso, porque no está llenando los huecos, los vacíos, se está quedando como atrás, como que está perdiendo ese carácter más amplio, plural, abierta, democrática, como era mayoritariamente la característica de Quito. No sé qué tú opinas de esto, o si fue muy larga esta reflexión que quise hacer. Muy buena reflexión porque a mí también me permite interiorizar este tema para quienes vemos que la naturaleza no es un objeto, sino que los seres humanos somos parte de eso, la decisión que tomamos en la consulta popular de negar este maltrato animal que para unos era fiesta, para otros era algo lleno de crueldad, no vamos a decir si era bueno o malo, sino que era un ser vivo a quien se estaba maltratando y nada tiene que ver con purismos, es una cuestión de lógica y de sobrevivencia. Lo vimos de manera acertada, pero no nos habíamos puesto a pensar esto que tú estás planteando acertadamente y me sonreía cuando tú planteabas porque también nos estamos bajando el reinado de Quito y hay mucha gente que lo pide porque ya no son tiempos para hablar de las mujeres como cosa, ¿no? Tú acabas de tener una larga conversación, yo lo sé y algún rato te voy a preguntar algo con Rita Segato, una feminista antropóloga, cientista social, muy combativa y creo que va en la línea de ya no son los tiempos para hablar de la mujer como la reinita, ¿no? Pero es que Quito ya no es parte de la conquista, o sea, perdón, Quito no sigue siendo esa ciudad colonial, Quito ya es un distrito metropolitano donde existimos otras formas de juntarnos del tejido social, ya no existe monarquía, entonces, seguir pensando desde esa lógica de… sin desmerecer porque lo que no queremos nosotros es decir, lo que hacemos es bueno y lo que antes sí es malo, pero sí es momento de replantear otras lógicas de mirar la ciudad y dentro de esas lógicas nuevas o estas lógicas que reconocen seguir mirando a las mujeres como una cosa, como un objeto, no es lo correcto. Ahora, el debate no era, Javier, como lo quisieron plantear, ¿quién tiene la plata para hacer? No era un debate de plata, era cómo se reproducen estos patrones y estereotipos de cómo vemos a las mujeres. la preocupación no era de que defiendan algunos banqueros, la preocupación era cómo las mujeres lo estaban defendiendo. Entonces, ahí es la reflexión, Gisela, ok, se elimina esa parte de las fiestas de Quito, la elección de la reina, ¿de acuerdo? E insisto en esa reflexión, eliminas eso, pero ahora, ¿con qué vamos a cubrir? ¿qué cosa introducimos que esté acorde con los tiempos, que nos haga reflexionar sobre lo que somos, que también ayude a reflexionar a las propias mujeres sobre la reflexión de su propio ser, el territorio que ellas ocupan? Ahora, ¿qué debe de caracterizar a Quito como ciudad? Habíamos sugerido que hayan otras formas de reconocer las capacidades y no solo de las mujeres, porque si estamos poniendo sobre la mesa a la necesidad de construir ciudades equitativas, es necesario plantear que esto es un conjunto, no solo las mujeres aportamos a Quito, sino también están los compañeros hombres. Entonces, buscar cómo reconocer ese aporte desde distintas aristas a esta construcción de este Quito milenario, pero este Quito diverso, este Quito incluyente, será fundamental y eso es lo que se estaba planteando que se analice. Lamentablemente, nosotros entramos ya desde mayo, junio, Julio, mira, tú decías, estamos ya en el octavo mes, quizás no habremos tenido la oportunidad de desarrollar esta estructura nueva que va a cubrir ese vacío que sin duda será necesario, porque los quiteños somos llenos de tradiciones y llenos de símbolos y llenos de historia y esa historia no se debe romper, es momento de dar un siguiente paso que la erradicación del concurso, la eliminación del concurso es una primera parte, pero ahora es necesario contextualizar a esta actualidad cómo vamos a llenar eso con estas dinámicas que se están llenando hoy la feminización de la política y desde ese planteamiento es que hemos creído que es necesario sin asumir y en eso hemos coincidido con el alcalde, nos sentamos y conversamos y dijimos va a haber un costo político alto quizá, pero básicamente en torno a derechos el costo político no se mide sino cuántos o cómo vamos a garantizar el cumplimiento de estos derechos. Porque la cuestión política para Quito, siguiendo tu lógica, es bueno, yo elimino todas estas cosas porque estoy respondiendo a los tiempos actuales, pero qué estoy creando para meter en otras lógicas o proponer otras lógicas a la gente que habitamos Quito, que le damos vida a esta ciudad y esa es la reflexión o esos son los planteamientos que también tienen que ver mucho con el terreno de lo simbólico, que probablemente la gente está esperando. Sí, desde la Comisión de Igualdad y Género que presidimos y digo presidimos porque aunque esté en la cabeza es un trabajo de equipo y estamos tres concejalas de la Revolución Ciudadana ahí queriendo darle la otra cara, la otra forma. Este es un… lo hemos debatido, pero el debate no nos ha permitido… lo que no queremos es tomar decisiones de manera unilateral, que sean las tres concejalas y se resuelve y acá te dicen… no, no, creemos que es necesario también tener siempre la capacidad de escuchar que quiere la ciudadanía, ya no quieren el reinato, nos han apoyado un montón, hasta de manera internacionalmente nos han felicitado, nos han llegado cartas, correos y de paso lo agradezco muchísimo, aunque un presidente muy querido para mí decía no hay ningún mérito cuando uno hace lo que tiene que hacer, entonces creemos que ese era el momento y tuvimos la oportunidad de desarrollar este reconocimiento a la lucha de las mujeres y lo hicimos, sin embargo, es necesario desarrollar esta escucha activa que la ciudadanía y la participación ciudadana diga no queremos, ya no está esto, pero queremos esto, hagamos así, que nosotros como sus interlocutores lo buscaremos las formas técnicas y adecuadas para poder ponerlo en marcha. Las fiestas de Quito están ya prácticamente encima, ¿no es cierto? Uno supone que se planifican, estamos, decía, insisto, creando unos vacíos legítimos puede ser, que responden a otros momentos ya de la historia de la ciudad de Quito, pero siento penosamente, Gisela, que no se trabaja en la nueva propuesta, no queda muy claro qué se va a hacer, qué propuesta se le va a hacer a Quito. También he escuchado que ya no a esta fiesta de las luces, algo así creo que se llamó, en donde en las fachadas de ciertos monumentos históricos, sobre todo las iglesias, se proyectaban estas imágenes, pero eso no hay, ¿qué va a haber? Porque le tienes que proponer cosas a la gente, ¿no? Claro, para que la gente no se sienta como en ese abandono, ¿no? Esa desmotivación en estos tiempos neoliberales donde nos quieren robar todo, darles la oportunidad de que el ser humano también necesita como sus derechos recrearse. El tema de la fiesta en la luz era a una aparente donación donde se implicaba invertir 950 mil dólares, pero no se pensaba en esa cultura viva, porque era un bonito espectáculo, yo fui algunas veces sin poder caminar, ríos de gente, la gente venía, quito y qué precioso, pero ¿qué pasa con la cultura viva, los gestores culturales, los artistas? Cuando ellos iban a la Secretaría de Cultura Municipal no hay plata, no, 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 no se pensaba en quienes vienen desarrollando esa historia viva de la ciudad, venimos siendo parte, entonces lo que se ha planteado es volver al mes de arte y cultura, donde los gestores culturales y los gestores culturales populares Pero eso era agosto, Gisela, agosto de arte y cultura. Claro, porque lo que hizo la administración anterior fue eliminar el mes, había quitonía, sí, pero para determinados artistas, artistas ya de un, hablamos de élite por ponerlo así, y la fiesta en las luces, ella se comía todo el presupuesto. 950 mil dólares, 950 mil dólares. ¿Dónde estaba la donación entonces? En que traían las cosas, pero ahora se está, se ha desarrollado una agenda de actividades donde hay teatro, danza, donde la peatonización, la ocupación del espacio público, la democratización del espacio público, se va a hacer efectiva, entonces hemos visto como una acertada decisión, el haber eliminado algo que era beneficioso sólo para los que se llevaban determinada cantidad de dinero, y aunque la ciudadanía distraía sus ojitos, pero era, no teníamos ese contacto, ese revitalizar la cultura, revitalizar los saberes ancestrales, el volver a conocernos, y cuando hablamos de lucho contra el racismo y la discriminación, pero no sólo el racismo que me dice negra, sino contra todo que quiera decir ustedes son diferentes y no, y ese conocer de la cultura viva permite contrarrestar ese racismo. Contra el racismo que te dice negra, acabas de decir, hace no mucho también conversando con antropólogos afroecuatorianos, se me viene a la cabeza por decir alguien, Juan García, por decir alguien, tu maestro, y conversábamos, bueno, ¿cómo mismo tengo que decirle esa pregunta? Es hasta inútil esa pregunta probablemente, porque a mí nadie me dice blanquito, ¿cómo te tengo que decir a ti, blanco mestizo? Nadie me pregunta eso a mí, ¿por qué a la gente como tú tengo que preguntarle cómo tengo que decirte? ¿Te tengo que decir afroecuatoriana, afrodescendiente? ¿Te puedo decir negra? ¿Cómo tengo que decirte? ¿Ya el mismo planteamiento del debate tiene una carga de racismo o no? Sí, cuando me preguntan eso, yo siempre digo de qué querrán distraerme. Entonces, cuando me dicen ¿cómo te digo? Y yo les digo Gisela, Gisela, chalá, reinoso, porque siempre le hago el homenaje a mi madre. Por el reinoso. Claro que sí, siempre su apellido para mí ha formado parte de mi vida, es más, a uno le enseñan a escribir primer nombre o primer apellido. Yo desde el principio quise aprender mi primer nombre y mis dos apellidos, así que es… Para no resentir al papá tampoco, para que no se quede el chalá. No es chalá que se respeta, dice. Pero cuando empiezan con ese debate, digo, ay, van por mal plan. Y como quieres, Gisela, y cómo me reconozco, porque reconocerse es una decisión política. Casa adentro, como le decía el maestro Juan García, quien es una pérdida irreparable, no nos hemos recuperado. Casa adentro es para nosotros, pueblo afroecuatoriano, orgullosamente una mujer negra. Para, casa afuera, una decisión, una construcción política del término que reivindica los derechos del pueblo afroecuatoriano, soy afroecuatoriana, porque reconozco mi diáspora, reconozco mis ancestros, pero también reconozco que he nacido en este país y que estamos aportando para el buen vivir, por eso soy afroecuatoriana. Pero como la sociedad ha vivido con estas taras, también hemos tenido que reflexionar y hemos construido la idea de las discriminaciones positivas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que en los cuerpos colegiados debe haber un número X de mujeres, no podemos haber solo hombres, ¿no es cierto? Para corregir, no sé, me haces unas caras como que no estás muy de acuerdo, pero bueno, parte de esto es plantear cosas para conversar. Y discriminación positiva también es ¿qué hacemos con las mujeres del pueblo afroecuatoriano? Y nos hemos tocado, nos hemos chocado contra las paredes también cuando trabajamos con estos conceptos. Hace muy poco, por ejemplo, asambleísta constituyente, ¿quién? Alexandra Ocles, mujer del pueblo afroecuatoriano. Y eso no ha sido suficiente, pues, para garantizar una defensa auténtica de las necesidades de esos pueblos, porque la mayoría de los afroecuatorianos, hombres y mujeres, viven en la pobreza. ¿Te la juegas por eso o terminas seducida por el puro poder? Claro. Y ocupas el lugar dentro del poder, ya no representando necesariamente a ese pueblo que logró discriminaciones positivas. Otra vez, he hecho una reflexión muy larga. Cuando movía la cabeza, no es porque tu planteamiento no esté acorde, es porque no se hace. Entonces, cuando encuentro personas como tú que tienen esa concepción, me lleno de alegría y me motiva a seguir luchando por esto para que se cumpla de manera real. El Código de la Democracia que se construyó, se constituyó, habla claramente de paridad de género, que reconoce a las mujeres como parte de esta sociedad, pero parte no como objeto, sino como sujeto político. También habla de las mujeres de pueblos y nacionalidades. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó con eso? Brevemente, venga, venga una mujer y en el momento de hablar de pueblos y nacionalidades necesitamos unas negras para las fotos, así no, sin tener una concepción o una ideología clara. Entonces, ahí siempre hicimos una reflexión a las compañeras que no es el poder por el poder, si un partido social cristiano viene a decir que era una mujer negra, por favor, esa es una relación antinatural, con todo respeto. Entonces, siempre buscar en el tema de las candidaturas, buscar proyectos políticos afines a nuestras luchas para quienes venimos de proceso. Y no solo gente para que salgan a foto. No, completamente, si es para eso ni me tomen en cuenta. Entonces, cuando se habla de la Asamblea Constituyente, esos procesos a los cuales nos denominamos representantes, no lo hago, porque siempre habrá alguien que diga, bueno, yo no me siento identificada con Gisela, por eso lo que digo, soy interlocutora de este pueblo, donde su voz siempre fue callada, pero, ¿cómo formo parte de este proceso? Y eso implica militar desde las bases, desde lo más elemental, para poder llegar a estos espacios donde no nos blanqueemos. Tú en la Asamblea Constituyente se instala en 2007, eso ya son 12 años, van a ser 12 años, porque se instala en noviembre de 2007. Hace 12 años, claro, tú ya estabas en las luchas porque te inicias muy jovencita, pero sí, estabas muy joven, más joven de lo que eres ahora, hace 12 años. ¿Qué expectativas te generaba una asambleísta como Alexandra Ocles? Bueno... ¿Conversaste con ella? ¿Fuiste a Ciudad Alfaro, a Montecristi, llevando propuestas? Yo fui testigo de ríos de gente convocados por la Constituyente, repletos de esperanza, construyendo probablemente un destino mejor, ríos de gente, pueblos que se acertaban. Sí, formamos parte de muchos, estaba en ese momento coordinando, estaba de coordinadora de las mujeres, del movimiento de mujeres negras en Quito y coordinadora provincial en la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, también con AMUNE. Entonces, eso nos permitió desarrollar una agenda, o mejor dicho, no tanto desarrollar, lo que hicimos fue recopilar nuestra agenda histórica y con las personas que nos enamoramos y le apostamos a esa revolución ciudadana, lo que hicimos fue ir con una sola agenda de las mujeres en primera instancia y luego, como pueblo afro, fuimos a todos los lugares que se debatieron y todas las propuestas, ahí fuimos con nuestra propuesta, porque esa es la oportunidad de que se visibilice esta demanda, como los derechos colectivos, como el reconocer, ya no como en la Constitución del 98 como negros, sino ya éramos afroecuatorianos y afroecuatorianas. Nunca fui a Montecristi porque había otros compañeros que también lo estaban haciendo, entonces uno no tenía que estar ahí, si uno no está, el proceso se cae, no, pero sí construimos, estuvimos en la construcción de la agenda de Pichincha, de la asamblea, de las mujeres, de los niños, o sea, esa serie de encuentros enriquecedores que se dieron a través de la ciudadanía que opinaba y que quería su constituyente, estuvimos nosotros ahí y luego cuando ya era la campaña para el referéndum, pues, usamos una frase un poco coloquial, nos la fajamos haciendo encuentros culturales, porque la gente tenía que votar que sí, o sea, motivando el voto, no pidiendo el voto, motivando el voto para que al fin se vean plasmados nuestros derechos en esa constitución que yo cada vez que la leo me enamoro, pero eso iba siendo parte también de ese enamoramiento del proyecto político de la revolución ciudadana donde reivindicaba a los afroecuatorianos y los pueblos y nacionalidades. No, no, no solo el pueblo afro tendrá decepciones, todos tenemos decepciones, pero has vivido decepciones particulares en estos recientes días, ¿no? La vida nos pone dos ejemplos de personas, aquellas que admirar y no imitar, pero sí emular y adaptar algunas experiencias y hay otras a las cuales uno dice esto, no quiero ser jamás. Entonces, esa vinculación permanente, alguien me preguntaba, usted vive en Carapungo, pero ya no debe vivir ahí, con el rato que yo me vaya de mi Carapungo, será en una cajita, porque me da la oportunidad, Javier, de saber cómo estamos y cuál es la problemática que hay que resolver y entonces eso no permite que nos desvinculemos del proceso al cual pertenecemos. Seguimos siendo militantes, no solo de un partido político, militantes del pueblo afroecuatoriano y cuando hay sus reuniones la vicealcaldesa se queda afuera, entra Gisela, la compañera de siempre, a decir, bueno, cómo vamos a hacer a seguir metiendo la mano en esa minga o en el Ubuntu que nosotros le llamamos Ubuntu. Ubuntu, ¿de dónde viene la palabra? Es africana, nuestro querido Nelson Mandela lo aplicaba, yo existo porque tú existes. Ubuntu. Ubuntu. Es una filosofía que nos ayuda muchísimo a decir, yo sola no puedo, necesito que tú estés bien para que yo también, para mí también estar bien, para que todos estemos bien, aunque suene a refrán de televisión, pero ese es el Ubuntu, yo existo porque tú existes. Qué maravilla. Sí, entonces, eso es lo que hemos venido escuchando, porque el que estemos en este momento, por ahora, dice un líder latinoamericano, que es algo transitorio, no me hace el saberlo todo, es necesario poder escuchar y perfeccionar estas estrategias que no quieren arranchar el poder, pero sí es necesario que el poder vaya a tomar decisiones adecuadas para nuestra gente. Y tú has indagado, Gisela, ya por curiosidad, nada más, ¿de dónde vienen tus ancestros? ¿De qué parte del África vienen tus ancestros? Con ese apellido, Chalá. ¿Chalá? Alguien una vez me dijo, acuérdate que había un famoso jugador de fútbol, Chalá, no lo quiero reducir a futbolistas, ni a cantantes, ni a bailantes, no, 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 sería un pecado imperdonable, pero había un famoso futbolista, Chalá, no sé si lo recuerde, yo sí lo recuerdo. Yo sí también. Y uno de estos cientistas sociales alguna vez también me dijo, viene de un pueblo importante del África y de familias importantes del África. ¿tú has contatado eso? Sí, existen algunos materiales importantes porque muchos han escrito de nosotros y hemos podido discriminar cuáles son positivos, cuáles son negativos y cuáles nos van a servir para poder, como herramientas de construcción de políticas. Entonces, sí, viene un señor Chalá, Chalá es un apellido originario de África y viene un señor Chalá a la Concepción, que es la hacienda por Sierra Norte en la provincia del Carchi y ese señor Chalá se dedicó a reproducirse en todo el Valle del Chota. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de Angola, viene del Congo, en los barcos negreros y llegan acá por Panamá, por Panamá y llegan a Colombia y en Colombia estuve en Encuentro Mundial de Etnoeducación y encuentro Chalás, digo, no, son mis Chalás, solo hay en Ecuador y ese encontrarse con otras personas que inclusive tenemos los rasgos fonotípicos más parecidos, digo, bueno, algo debemos tener de familia. Entonces, viene este señor Chalá y empieza a poblar, llega por Chota, por Juncal, por Mascarilla, por eso con el asambleísta Pepe Chalá decimos, ¿será que sí somos familia? Pero en realidad sí tenemos, no solo que nos hermana esta historia, la consanguinidad también forma parte, más cuando el pueblo afro ecuatoriano tiene esa solidaridad que nos desarrolla como familias ampliadas y entonces nos reconocemos y nos juntamos, pero lo rico ha sido seguir buscando, buscando de dónde, por qué estamos aquí, qué hacemos aquí y eso nos ha venido dando esa legitimidad de ecuatorianos y también de reconocer la afrodiáspora. Y te reconoces también como parte de la revolución ciudadana, de la manera más orgullosa posible. A pesar de, déjame plantearlo así, a pesar de los costos políticos que eso pueda significar, porque estamos en un mundo maniqueo, ¿no? de sólo buenos y malos, también un mundo que odia muchísimo, un mundo que busca revanchas, un mundo que nos ha tirado muchos mantos, muchos velos, que pretende ocultarnos las cosas, como ya lo dijiste, los medios ya no son de información. Atilio Borón desde Argentina dice, son operadores políticos los medios que reivindican la libertad de expresión, pero selectivamente, porque están seleccionando qué es lo que quieren expresar y qué es lo que están ocultando. Operadores políticos, ¿cómo te ves así, orgullosa de esa revolución ciudadana y dispuesta a pagar todos los costos de ese orgullo? Cuando asumimos esta, empecé a militar políticamente por primera vez en algún partido que ya no la quiero nombrar, pero era como parte de la revolución ciudadana, me enamoré de ese proyecto político que recogía las agendas y canalizaba las demandas de los pueblos y nacionalidades. Pero yo sí lo nombro para que la gente pueda diferenciar, Alianza País es lo que ya no quiere. Empecé a Alianza País, pero ya no lo quiero ni nombrar, es como un desamor. Entonces, sin embargo, empecé a militar desde el 2006, cuando me dijeron, usted quiere afiliarse, y yo le digo ¿a qué? Pero vi el proyecto, lo leí, porque es lo que entregaban, el plan de gobierno. Me enamoré y le dije ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? Pero empezamos cargando banderas, yendo a las marchas, al principio no nos dejaban entrar a participar de las asambleas, después fui, ya nos dejaban entrar, no nos dejaban opinar, pero no importa, los afroecuatorianos tenemos una voz más grave y ahí estuvimos y así nos fuimos enamorando de ese proyecto, que no es perfecto, pero sí era el proyecto que era por naturaleza más cercano a las necesidades de mi pueblo, porque cuando entré a militar no pensaba en mí ni en una candidatura ni nada por el estilo, pensaba cómo les decimos aquí estamos y hay que desarrollar esto, aquí está mi agenda, aquí está mi pueblo, cuando hablen de niñez, aquí están los niños negros, los niños afros y en cada una de las aristas en torno a la política pública alguien tenía que decirlo, lamentablemente el pueblo afroecuatoriano todavía se… cómo que tiene sus reparos en involucrarse a política, porque estoy segura que si no hubiese sido solo una voz, esa pluralidad hubiese dado más fuerza, pero ahora como revolución ciudadana, que estamos con fuerza compromiso social, cómo voy a negar que fue ese partido, primero Dios para quienes somos creyentes, pero ese partido me dio la oportunidad de llegar aquí y entonces con los compañeros que han venido siendo parte de esta lucha contra el sistema capitalista, un capital, el capitalismo que quiere, ayer estuve revisando, mejor dicho, nos invitaron a una proyección de un documental de la UFAR, pero lo que queremos decir es todo esto responde a un plan y cuando tenemos esa claridad, las vergüenzas, los estigmas no van, porque nosotros conocemos a los compañeros, hemos estado luchando hombro a hombro con ellos y a lo mejor no se han recogido todas nuestras demandas, pero eso no es justo para que se sigan desarrollando esta judicialización de la política. Entonces, sí, soy Revolución Ciudadana, Compromiso Social es quien está ahora con la Revolución Ciudadana y por ese partido llegué y no llegué sola, digamos, nueve concejales principales y nueve alternos al Consejo Metropolitano de Quito y eso es lo que estamos diciendo. Tenemos diez años de logros y estamos luchando porque sean no vivir solo de los logros sino estamos luchando por esa siguiente parte que no nos permitieron desde el gobierno central seguir avanzando, pero sí lo vamos a hacer y no solo desde donde estamos ahora sino con la ciudadanía más consciente en buscar ese apoyo por los derechos y el ejercicio de los tales. Esta última parte permíteme dedicarla a esta enorme conversación que has tenido con Rita Segato que la semana pasada visitó el Ecuador una incansable mujer digo en el sentido de lo trotamundo que es pero el mundo que más trota es el mundo latinoamericano Rita Segato hay cátedra Rita Segato hay cursos Rita Segato porque es tan vasto lo que esta mujer ha cubierto que ahora se hacen cursos para entender el pensamiento de Rita Segato antropóloga feminista incansable luchadora como ya decía ¿qué no más conversaste con esta mujer? Bueno a Rita la conozco en dos momentos importantes para el pueblo afroecuatoriano la conocí en el homenaje que se hizo al maestro Juan García a los dos años de su deceso y de su partida tristemente y luego en un homenaje que hacen el 25 de julio la Universidad Andina por parte de la Cátedra de Estudios Afrodiaspóricos hace un reconocimiento a tres mujeres que para ellos eran importantes le hacen a Luz Argentina Chiriboga una historiadora una mujer maravillosa tú la debes conocer la que fue compañera de Nelson de Estupiñambas y Barbarita Lara que es una mujer extraordinaria también luchadora y parte de las comunidades de la cuenca del río Chotamira que viene desarrollando un proyecto de edna educación pero ya en las instituciones y también habían elegido a Gisela Chalá por estos por estos avatares y reconocían que o sea te habían elegido a ti sí me habían elegido a mí soy un poco modesta con esto porque lo que decía hace un momento reconocer lo que uno viene haciendo cuando es un compromiso siempre le llena uno de alegría y le compromete más con la gente pero que no sea para endiosarnos ni generar ego estaba ahí Rita y cuando ya termino de hablar y de hacer mi ponencia ella se acerca y no sólo que me saluda sino que me felicita y era necesario que pudiéramos encontrarnos después de todo ese caminar lo que tú decías de Rita que ella se haya acercado a reconocer estas palabras de quien está iniciando en este proceso era algo que no me voy a olvidar jamás no no porque me haya sino que me dijo estamos por el camino correcto porque lo que hablábamos era la necesidad de de evidenciar algunas luchas que nos están tomando en cuenta y nos encontramos al día siguiente para tomarnos un cafecito entonces hablamos lo que me impactó primero qué humildad qué sencillez qué forma tan generosa de compartir lo que conoce lo que ha venido estudiando y que ella lo que dice es nosotros los académicos tenemos el deber de donar palabras y me siento privilegiada que ella haya visto en mí la oportunidad para donarlas y también me compromete para que no se queden sueltas sino cómo las vamos poniendo en práctica por otro lado ese conocimiento que tenía de de mis mujeres negras de mis mujeres afrocatorianas de las cuales formamos parte y cómo se ha venido desarrollando esta esta emancipación y entonces quiero contar esta anécdota brevemente porque en mi discurso de la noche anterior hablaba de desde un dolor profundo cuando les digo la raza no existe y el diccionario no habla de raza para el género humano era desde mi indignación como mujer y entonces ella muy cariñosamente me dice como humanos no debe existir pero como la racialización es parte de una construcción del opresor ella con tanta generosidad me dice mira esto te va a fortalecer y aunque nosotros no lo sintamos como tal pero esto da también esa fortaleza para luchar contra ese racismo y eso fue fundamental en el tema de las mujeres asumí algunos retos cuando se planteaba la feminización de la política pero y ese feminismo Javier que es para todos que no es un feminismo que donde se construye al enemigo al hombre como un enemigo sino más bien nos junta y nos permite darnos cuenta de cómo es necesario humanizar nuevamente la humanidad que parecía una cantinflada no o sea cómo volvemos a darnos cuenta de que el enemigo es el sistema capitalista que es el capitalismo el consumismo lo que nos quiere alejar lo que genera aunque sí tenemos diferencias en torno a biológicas entre hombre y mujer tenemos diferencias étnicas diferencias culturales pero que eso sea esas diferencias sea lo que nos junta en base al respeto no no la tolerancia no el respeto y Rita lo planteaba y decía que es necesario que vayamos repensando y replanteando muchas cosas y desde la perspectiva de Aníbal Quijano la descolonialización o la decolonización dice Aníbal Quijano Agustín Laomontes habla de la descolonización pero qué importante es que vayamos tomando estos elementos no para elitizar los discursos sino para comprender que existen nuevos retos en el ejercicio de la política porque mirándote escuchándote estoy frente a una política enhorabuena que tiene tantas cargas encima pueblos pobres pueblos discriminados por el color de su piel ser humano discriminada por su por su género tantas luchas que hay que dar Gisela y falta otra categoría cuál es dame dame clases la otra categoría es esa y que cuestiona la sororidad no porque habla la hermandad la sororidad cuando yo soy sorora contigo cuando no me vas a quitar nada y hablábamos con Rita y Rita lo ponía yo le ponía en palabras cotidianas de ella lo ponía en unas palabras más lindas decía la lucha por el protagonismo es más fuerte que la lucha por el dinero y ese protagonismo entre las mujeres también es algo que debemos empezar a replantear porque muchas veces lo vemos pero no lo ponemos sobre la mesa para poder contrarrestar esa problemática y Rita también decía ya el capitalismo no es suficiente definirlo por ejemplo a través de la burguesía ella decía hablemos más de dueños esta tendencia a ser dueño de todo incluso de los seres humanos sí bueno eso viene siendo desde hace más de 500 años en el caso del pueblo afroecuatoriano la trata trasatlántica y la trata esclavista es uno de los crímenes más terribles de toda la humanidad y eso nosotros hemos querido evidenciar lo que si bien es cierto fue terrible lo que se hizo en Alemania con los judíos pero lo que nos ha pasado y lo sigue pasando tú miras en Libia qué es lo que sigue pasando se sigue habían muchos muertos por huir de la esclavización el trabajo no remunerado lo que se quiere poner ahora la flexibilidad laboral es una forma de precarizar el trabajo y nuevamente volver a una nueva forma de esclavización de manera especial para las mujeres trabajadoras domésticas que lamentablemente mi pueblo sigue siendo parte entonces el capitalismo es discriminación es racista genera esa te catalogo por lo que tú tienes te hago bueno o te hermano si es que tú tienes algo importante entonces lo que nosotros estamos planteando es la transformación de la sociedad porque desde el proceso de revolución pero la revolución no puede ser si no es antirracista antipatriarcal anticapitalista no se puede hablar de revolución sin tener estos aristas que nos permiten desarrollar no solo nuevos conceptos sino nuevas formas de interrelacionarnos que haya muchísima suerte en este esfuerzo de ser parte del gobierno de Quito y que esa marca que esas visiones eres vicealcaldesa se sienta en las políticas públicas que desde el municipio se proponen a la sociedad de quiteños y quiteñas Gisela muchísimas gracias y solo decir algo que generalmente las personas que nos escuchan decir otra vez lo mismo pero si es importante evidenciar pertenezco a un pueblo pero no seré solo la vicealcaldesa de ese pueblo seré de todos absolutamente todos aquellos de todos los quiteños y quiteñas aunque no me quieran estaremos haciendo de la política esa redistribución de la riqueza y la política pública vendrá a dar soluciones estructurales a problemas estructurales Gisela Chalá aquí con nosotros en Palabra Suelta por la plataforma Colectivos nos vamos a usted siempre le agradecemos la compañía pase la vida chau chau chau